No me extraña que escapa de estrés El tipo disparo, porque esta noche ha cometido un enorme error verbal No te culpes, no es cuestión de no saber decirlo El problema es el que me sea tan pronto para dejarle todo dicho bien Te escondes dentro de la cama Y yo no soy de los que mueren Tan solo déjame ver tus ojos asustados No te culpes, sé que tu pelo se ha arrojado demasiado Solo tienes que sentir como mi vida contigo Estás retirando Ay no me tires Más en la cara cuando te estoy amando Eres mucho más que un valiente de lo que crees Estás imaginando bien Te escondes debajo de la mesa Y yo no soy de los que mueren Solo déjame ver tus ojos asustados Y yo no soy de los que mueren Estoy muy cansado No lo voy a decir Y yo no soy de los que mueren Y al final, te escondes debajo de la cama Ven aquí, yo no soy de los que guarden Tan solo déjame, quédame, tus ojos asustados Quisiera ser un amor No me extraña que escaparas tras el último disparo El viento se ha sentido, tierno concedor Siempre teniendo que en el Señor ser Y estar sereno, mediante el perdón No volverme a ver en la misma situación Y todo lo que rueda, rueda con la inercia No volverme a ver en la misma situación No volverme a ver en la misma situación Oh, 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 oh dadurch concedor Oh, 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 oh O, oh, oh Militarme mientras trago al ánimo de amor Descierto buscando el amor porque sé Me muero y allí te encuentro Te veo tan impasible Y un día me tiene un género Pero no sé lo que pensar No sé lo que pensar Y yo, pues yo cuando me ceso Con esta sensación floral Que más pobre te invita el amor Y aquí nos va muriendo en sí Volvamos marcha atrás porque está Esto que se explica muy mal Permítanme que cambien las frases Que vuelvan un poquito con este mar Que lados de la mano los rayos Me llaman el frente, te vienen las frases En tu cara, oh oh oh, oh 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 Y siempre, demostraste más que al chino Que las muertas te vayas ¡Gracias!